Jupol, atención, alerta que hay informes de inteligencia que calculan la llegada de 10.000 inmigrantes más a Canarias. Dice el sindicato policial Jupol, asegura que los agentes desplegados en los principales puertos de desembarco de inmigrantes en Canarias están desbordados y trabajan sin suficientes medios y alerta de que existen informes de inteligencia que pronostican que lo que quede de año puede llegar a las islas otras 10.000 personas en panteras y cayucos. En un comunicado Jupol reclama que se dote de manera urgente de medios materiales y humanos a los equipos policiales de Canarias así como de la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante la llegada masiva de inmigración irregular a la comunidad autónoma. Pues amigos, la verdad que es que otra nueva invasión a Canarias. Lo vimos. Canarias invadida, Ceuta invadida y ahora viene otra invasión. Y claro, como pasa en Canarias, pues parece que queda lo mismo, pero no. Es que de Canarias esos señores vienen a la península. ¿Y qué hace Marlas? ¿Qué hace Sánchez? Pues nada. Sánchez intentando perder el tiempo a ver si se esconde detrás del rey para que no le sirven. Y luego vendiéndose, poniéndose de rodillas y haciendo otras cosas con los independentistas. Pero mientras tanto, el pueblo canario sufriendo una auténtica invasión y eso es un auténtico prudorín. Señor Bermejo. Sí, ya están avisados. Lo interesante es saber los detalles. Es decir, esos 10.000 de dónde vienen. Porque tenemos que saber de dónde vienen para intentar que no salgan de allí. O sea, fíjense lo que le estoy diciendo. Porque es que, vamos, una de las cosas más importantes que yo creo que se debe hacer es que nuestros servicios de inteligencia operen en los países donde sale la inmigración más abundante. E intentar evitarlo allí, en el origen. Desmantelarlo. Eso es lo que hay que hacer. Porque, claro, si me dices, es que van a venir 10.000. ¿De dónde viene lo de 10.000? ¿De Mauritania todos? Por ejemplo, digo algo. Pues, hombre, es metafísicamente imposible. Eso es el tema. Y que nuestros servicios de inteligencia y de interior, pues, actúen en el origen. Y los que lleguen, pues, ya lo hemos comentado aquí, pues, tendrás que cribarlos y ya está. Y quedarte con lo que te interese y con lo que no, pues, devolverlo. Y punto. Es así de simple.